¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver que misión nos trae este ser que nos dice Bueno vamos a ver distintas ubicaciones para esto Obviamente este está pensado para que vengáis aquí a la zona de los karts Aquí es donde está el conejito y aquí es la zona de los karts que tiene neumáticos También podéis ir a albercas, podéis ir a rincón rincoroso Sobre todo a zonas de gasolineras donde hay neumáticos en el suelo y podéis romperlos para tirarlos de nuevo Como estos, estos por ejemplo los que están aquí en la zona de los karts Tenéis que romperlos con el pico y lanzarlos Estos son los que funcionan, los otros no, los que están así como muy desgastados no Simplemente tenéis que saltar y mover, moveros para intentar centrar más o menos en los neumáticos Tres veces y ya estaría Seguramente necesitaréis un par de intentos pero ya está Utiliza plataformas de salto alienígena en un lugar de colisión Así que ya sabéis los lugares que son, igualmente os lo marco en el mapa Estas son las plataformas, ¿vale? Y yo estoy aquí en todas las zonas donde hay como corrosión, donde están como estrellados trocitos de la nave Son esas zonas Viaja 100 metros en un túnel torrencial alienígena Pues tenemos que ir exactamente a las mismas zonas Estas de aquí que os marco en el mapa Por ejemplo esa es la que voy a ir yo Todas estas que tiene así como corrosión así naranja Pues simplemente nos subimos al tubo este rosa Y ya está, dejamos, soltamos todo y dejamos que nos lleve Podéis manejarlo vosotros Pero es que es muy fácil Lo dejamos, ¿veis? Ahí abajo está la plataforma del desafío anterior Y ya llegaremos a 100 Inflinge daño a oponentes con una granada Necesitamos hacer 25 de daño Las granadas se encuentran por el suelo y por todo sitio Sobre todo en estas zonas de corrosión alienígena Voy a dirigirme al paralelo porque en los guardias sabemos que sí que funciona En personas obviamente también Pero en el paralelo vamos a probar si funciona con los monstruitos que ahí ya le ha dado El truquito es más o menos intentar tenerlos en una zona cerrada Y tirar las granadas Que aquí nos cuenta, ¿vale? Sí que cuenta con ellos La siguiente es Consigo una eliminación expresiva de un monstruo del cubo en el paralelo Bueno, pues ya estamos aquí Sirve tanto en grietas como el paralelo que está fijo Pues lo mismo de antes Intentar más o menos que estén cerrados Podéis hacerle daño con el arma Y luego la parte final de daño con la granada Como veis aquí ya se ha muerto entre las granadas de antes y de esta Ya lo tenemos completado Así que nada, espero que os haya gustado Y es que no sé una cosa ¿Dónde está la liebre? En la radio aquí ¿Habéis probado a bajar? Porque hay una cosa muy curiosa Y es que cuando bajamos las escaleras Seguimos por aquí, por aquí, por aquí Veis que esto hay dos puertas que se pueden romper Es como una escotilla Y detrás de esta librería Se puede abrir Hay una cámara Hay con una habitación secreta Hay una silla Hay aquí unos ficheros como súper importantes Más cámaras Es muy curiosa esta habitación Así que nada, pero yo espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Dale a like Y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto, vampirillos Adiós ¡Gracias! Adiós